Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, Travis Scott es a skin que tanto esperamos, así es el siguiente en tener aniversario, muchas skins han regresado por su exniversario, como John Wick, como Stranger Things por su día, o como muy seguramente ahora lo haga Kerstos ya que lo dicen los mayores filtradores del juego. Pues bueno su exniversario será este 23 de abril por lo mismo veo bastante posible que la skin de Travis si pueda estar regresando ya que ya es hora, pues Stranger Things y Viuda Negra no regresaban nunca, hasta que por fin si lo hicieron así es, y justo ahora parece que Epic Games se está desciendo de las skins que llevan mucho tiempo en la cámara, ya que Viuda Supiko y Stranger Things no regresaban nunca, hasta este año que parece que ya están regresando todas. Y el próximo confirmado en hacerlo es Kratos, por lo tanto todavía más posibilidad para su posible regreso. Por eso mismo edoeremos a ver que es lo que pasa este 23 de abril, otros motivos, es que a Kratos le cambiaron la cara, así es y según filtradores esto es un gran indicativo de su regreso, sabéis que, a Astrojack también le cambiaron la cara, así la tenía desde un principio serio, pero desde la temporada 4 capítulo 2 la pusieron así, así es. De hecho hasta se quejaron en Reddit de esto y aquí una prueba más de que le cambiaron la cara a una sonrisa, y no me vale decir que la cara es reactiva y que cambia cuando baila, ya que la sonrisa la tenía parada sin hacer nada la skin no estaba bailando. Y es que aquí veis como la skin no está bailando está quieta en pose natural y tiene la cara con una sonrisa, cuando la original era serio, pues justo en esta temporada a la vez que Kratos le cambiaron la cara a serio, que porque lo sé, me di cuenta yo mismo gracias a un suscriptores vi que le cambiaron la cara a si es. Es por eso mismo que si es un gran indicativo de que Kratos según filtradores pues para Travis también ya que es obvio si es para uno lo mismo para otro, además encima se agregaron en la misma temporada, por eso mismo tengo mucho hype, y tengo bastante esperanza de que pueda regresar este 23 de abril aunque solo sea una teoría hay demasiadas pruebas. Y el colmo es que estas dos skins fueron testeadas, juntas. ¡Gracias!